Hoy les traigo una mascarilla casera. Vamos a necesitar una penquita de sábila, esta es de mi jardín. Un poco de acondicionador y yo le voy a estar agregando esto que preparé que es de aceite de oliva y romero. Si quieres que le enseñe cómo prepararlo es para ayudar al crecimiento del pelo. Si quieres que te enseñe a prepararlo déjame en los comentarios para hacer un videito de cómo se prepara. Ok, vamos primeramente a quitarle toda esta parte verde a la sábila. Vamos a echarla en cuadrito. Necesitaremos también donde batirla, es decir, en una batidora o donde se baten las especias, cualquier lugarcito así. Mezclarlo y vamos a necesitar un envase donde lo vamos a echar para después proceder a untarnoslo. Vamos a quitarle toda la capa a la sábila. Ok, ahora vamos a echar en este vasito. A ver. Más o menos. Si tiene más pelo pues le echamos más cantidad. Con esta más o menos ya es más que suficiente. Ok, lo echamos en la batidora o donde sea que lo vayas a mezclar y le echaremos una gotita solamente de aceite. Más o menos así. Está bien. Bueno, ahora mezclaremos todo y volvemos. Conseguiremos una mezcla como esta. Una mezcla como esta. Uy. Esta es bien blanquita. Como pueden ver. Entonces, esta mezcla nos la vamos a untar en el pelo. Todo el cabello, todo, todo, todo el cabello. Cuando ustedes se quiten esta mascarilla le va a quedar el pelo súper, súper suave. Con un brillo increíble. A mí me encanta el resultado. El pelo mío es como así bien y me lo deja, ya llevo tres semanas untándomela y me lo deja bastante bien lacio y suave. Yo llevo como cuatro días que no me lavo el pelo y no me estoy echando grasa en el pelo y nada. Y miren cómo está. Es decir que el resultado es bueno. Y me ha crecido lo que ustedes no tienen. Señores, yo paso un clase de trabajo para que este pelo me crezcan que ustedes no tienen idea. Yo me lo corté por aquí y para que me llegara a donde lo tengo ahora. Bueno, ahora en estos últimos meses es que me ha venido a crecer en realidad producto de esto que estoy utilizando. Ya les digo, si quieren que les haga un videito de cómo hago esto, esta maravilla, pues me lo dejen en los comentarios para hacer un videito de eso. Me encanta cómo me ha crecido el pelo cantidad. Yo paso de verdad un trabajo increíble para que me crezca el pelo. He comprado pastillas y unos champúes que venden para el crecimiento del pelo y evitar la caída. Y en realidad no. Me ha funcionado solo un poquito. No es la gran cosa, la diferencia que veo. Pero desde que estoy utilizando esto, oh my God. Desde que estoy utilizando esto, ha sido increíble. Este aceite de verdad que... Esta mascarilla la vamos a dejar en el cabello por dos a tres horas. Si te pasas de ese tiempo, no pasa nada. No es como que, ay ya se me pasó, se me va a caer el cabello. Que no, mejor. Al contrario es que entre más tiempo te lo dejes, pues mejor es el resultado. Si te lo puedes dejar el día entero, pues fantástico. A mí me encanta dejármelo el día entero. Pero bueno, ya está mezclada por pareja. Son casi las seis de la tarde. Es decir, que cuando ya me vaya a bañar, ya me la tengo que retirar. Pero si no tienes mucho tiempo, pues con dos horitas que te la eches, está bien. Entonces, a la hora de retirarte, te las retiras normal. Te lavas el cabello normal. No con el agua, ni tan fría, ni tan caliente. Y no te eches grasa en el pelo para que puedas notar el brillo que yo te digo que vas a tener natural. Y aparte de eso, no te lo planchas tampoco, ni te lo seques con la secadora, nada. Déjatelo secar al aire libre para que puedas notar el resultado que te digo. Vas a tener el pelo súper suave y súper brilloso. Antes que se me olvide, otro tip para el crecimiento del cabello que a mí me ha funcionado. Ya le digo, me ha funcionado nada más esos dos. El del aceite de romero y otro es el de echarle cebolla al shampoo. Yo utilizo el shampoo que es de esta marca, de esta marca, Keraltín. Y le echo media cebolla al pongo. Lo dejo reposar por una semana y empiezo a utilizar ese shampoo. Siempre antes de utilizarlo, bátanlo bien, 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 si van a tratar este método que les estoy diciendo. Y a mí la verdad que me ha funcionado de lo mejor. Entre eso, desde que estuve utilizando el shampoo en la cebolla y este aceitico maravilloso, mi pelo ha crecido. Cuando les voy a enseñar cómo me quedó el pelo después que me quité esto, les voy a enseñar. No sé si podrán chequear tal vez entre los primeros videos que yo comencé a subir. Y cómo voy a mostrarles el resultado de cuando ya me quité esta mascarilla. Voy a volver cuando ya me lo haya lavado, que se haya secado al aire libre. No me lo voy a secar con la secadora, ni me lo voy a planchar, ni me voy a echar grasa tampoco. Para que puedan notar el brillo natural que queda. Aparte de eso, que queda bastante lacio el cabello. Mi pelo tampoco es un pelo súper crespo, ni súper erizado así. Pero tampoco es un pelo que es una baba ni nada de eso. Y con este me queda el pelo, aparte de que tú lo tocas así, se siente suave. Se ve brilloso y no hay que pasar en realidad tanta necesidad de comprar tantos productos y tantas cosas. Lo podemos hacer en casa si tienes la posibilidad de tener, de comprarte una mática de sábila y la tienes en la casa. Y vas haciendo este procedimiento cada vez que tengas un chancecito por lo menos. Bueno, aquí les traigo el resultado final. Mira, lo único que he hecho es peinarlo. Ve que no está planchado para nada. ¿Ven los pelitos estos? Porque he visto muchas muchachas que hacen videos de tratamiento, pero al final terminan planchándose el pelo. Entonces, uno no sabe si en realidad el tratamiento funciona o no. Porque aunque uno tenga el pelo bien malo, cuando te lo planchas, olvídate que te va a quedar hermoso. Entonces, yo creo que es mejor hacerlo de esta forma que ustedes puedan ver en realidad cómo queda el brillo. Ya les digo, es un brillo natural. Tampoco vamos a decir que es un brillo ahí que es pan panante. Por supuesto que no, porque es el brillo natural del pelo, producto de la mascarilla. Porque mi pelo estaba bastante maltratado, producto de las descoloraciones y esas cosas que uno tiende a hacerse en el cabello. Yo hace un tiempecito ya que hará como unos cuatro meses que no me pinto el cabello. Pero miren, es un brillo bastante... Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Comenta y comparte. Déjame en los comentarios si te atreviste a hacer esta mascarilla y qué tal te fue. Si te gustó, si te dejó brillo natural en el cabello. Ah, y recuerden, dejármelo en los comentarios si quieren que le haga el videíto del aceite con el romero. Y también de cómo preparo el champú con la cebolla. Que Dios les bendiga y será. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!